¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Life is Strange es un juego con una historia que presenta lecciones al jugador. Las consecuencias de todas sus decisiones en el juego afectarán el pasado, el presente y el futuro. Elige con sabiduría. Ah, sí, porque ya les mencioné que en este juego podemos viajar en el tiempo. Y empezó. No me acuerdo bien de todo. S.D. somos nosotros. Tengo que decir que para hacer un juego ya de un tiempito, los gráficos son muy buenos, eh. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y dónde es aquí? Esa es la pregunta más importante. Vale, un faro. Por favor, déjame hacerlo ahí. Vean estos tráficos. Vean eso. Esos tráficos. Blackwell Academy. Uy, el faro. Mega tornado que se está haciendo ahí. El barco ahí va volando, ¿no? Uy, uu. Ups. ¿Qué pasó? Estamos en una clase de... Parece de fotografía, ¿no? Diríamos. Recogió un lápiz, satipa. Ahora, ¿puedes darme un ejemplo de un fotógrafo que perfectamente capturó la condición humana en el blanco? Están llamando. Y eso seguro no me sentía como un sueño. Vale, ella está diciendo que, pues, ese sueño fue muy real, ¿no? Una selfie. Qué chiste tan malo, ¿en serio, eh? La fotografía siempre ha sido un aspecto vital de la arte y la fotografía, por lo tanto que se ha estado aquí. Ahora, Max. Oye, si yo me siento hasta atrás, no quiero. Vamos a decir, esa me la sabía yo, supongo que yo me sabía esa respuesta, pero se me olvidó. Lo sabía, pero me olvidé. O sea, tú sabes esto o no. Max, ¿hay alguien aquí que conoce sus cosas? Luis Daguerre fue un pintor francés que creó los tipos de daguerreotipos. Los daguerreotipos. Los daguerreotipos. Los daguerreotipos. Ahora estás totalmente en la zona retro. Qué malvada es esa, ¿no? Tienes todo el tiempo del mundo. Ok. Se acabó la clase, yo me la pasé leyendo el diario. A eso ya la habíamos leído. Ya no vimos su nombre ni nada de ello. Sabemos que... Oh, que le aventaron una bola de papel, ¿verdad? La victoria. Hola, Kate. Oh. Hola, Max. Estoy acostumbrada a que haya mostrado un solera a girarlo y ahorita no es así. Victoria. Ella no tiene nada en ti, Max. Bueno, debería ir. Sí, también. Hablare con ti luego. Claro. Vale, como que no quiere hablar, ¿verdad? Justo vamos a una foto. Tengo que tomar cinco fotos opcionales. Tap diario. Ah, o sea, estas son las fotos que tenemos que tomar. Un skateboard, una ardilla. ¿Qué? El faro, ese es el que vimos en el sueño. La zona luce misteriosa. Pues vámonos. ¡Rayos! ¿Qué? Hehehe, le das le das he le das Claro que me gusta 1 Y Y apenas esa fue la intro Uy Square Enix Dot Not Entertainment Life is Strange Episodio 1 Chrysalis ¿Qué dice? Zona libre de armas Traes el faro, dice Entrar No puede ver mi deslizamiento Excepto por mí Ahora, ¿Quién te preocuparía escribir esa mierda? Acá adentro no está grafiteado, qué raro La última vez que tomé una foto de flujo, tomé el flujo Creo que es un dibujo, ¿no? Todo empezó con ese sueño bizarro en clase ¿Estoy malo? Ok Puedo descansar No pues no Una mariposa Cuando la puerta閉ece, una puerta abierta O algo así O algo así O algo así Ok, chica, no tienes una foto como esta cada día Es cierto Foto Creo que es de la historia Fuerzas Ya sé, en el baño de niñas Es como Malfoy Ah no, pero estaban de niños Se volvió loco ¿Qué? ¿Qué? Y empieza la parte Interesante del juego Donde todo ya no es solo Una escuela linda y bonita Wow ¿Qué de f***? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Estaba en el baño Y se ha disparado a esa pobre chica Llegué en mi mano Y luego Estaba de vuelta aquí Sí, probablemente fue Estos momentos Donde todo empezó Ya he escuchado esta lectura Desde la luz A la luz Desde color Ahora Kate está siendo Haciendo de nuevo Y si la teléfono de Victoria Rene Esto es real Uy Mantén botón derecho Para rebobinar Ok Y esa cámara va a regresar Acá, ¿no? ¿No? No lo vimos No lo vimos Y entonces Entonces me tomó la fueste Haciendo de nuevo Haciendo de nuevo A ver, espero si por omitir Eso ya lo vimos, ¿no? Necesito ir a la baño No lo vimos No lo vimos Pero realmente tengo que usar el baño Buena Tienes un intento, Max Pero no vas a salir de nuevo Eso fácil Podemos hablar más después de la clase ¿Hay alguien aquí que conoce su estilo? Jefferson quiere mantenerme después de la clase Y necesito tiempo para salvar a esa chica Un proceso que da a los portrullos Un estilo reflejante Como una cera Ahora estás totalmente En la zona de la retro Pues bueno Vale, tenía que rebobinar a fuerzas A ver Ah, pues me lo pone ahí Está subrayado En tu cara Dijo exactamente lo mismo Espérate, ahí ya la No lo hicimos bien ¿Estás bien? Estás bien Kate ¿Habíamos hablado todo hoy? Esto es Esa es la primera vez ¿Qué pasa? Disculpe, estoy simplemente Estaba demasiado estrés Sé la sensación Porque nos tardamos ¿No? Entonces Para hoy Bien, bien Y así ya nos entretiene Ah, salimos Espero que tenga suficiente tiempo Para ir a la habitación Por favor, por favor No puedo decir a nadie Ellos dirán que soy locura Ok, Max Retrasamos todos los pasos Hacen mi cara Hacen mi cara Hacen mi foto Y luego Voy a tomar la foto Y Ahí está La alarma de incendio No, 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 no No, no, no Vamos a tener más tiempo No, 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 no Estoy tan cansado De las personas Intentando a controlar Me No, no, no No, no No, no No, 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 Ya todos salieron Y yo sigo aquí Hey ¿Has escuchado ese alarma? Eso significa que deberías estar fuera Tengo que usar el baño Las chicas siempre usan esa excusa ¿A excusa por qué? Por lo que sea que estás haciendo Tu cara está cubriendo en culo El alarma me disparó Entonces, dispara de aquí, Missy ¿O estás escondiendo algo? ¿Eh? Gracias, señor Madsen La situación está bajo control No hay emergencia aquí Dejad a Miss Caulfield alone Y por favor, no se despegue esa alarma Se está muy enojado, ¿no? ¿O has hecho algo malo? ¿Es eso? Bueno, Max Habrá conmigo ¡Rayos! Vamos Vamos a decirle la verdad Y a ver qué nos dice Justo vi a Nathan Prescott Aguantando una arma En la sala de chicas Nathan Prescott ¿Estás seguro? Sí Estaba en el baño Hablando con una arma Vio todo Estaba babblando como locura Ok, despegásesese Despegásesese Entonces, ahora tú viste esto Sin él Estaba escondiendo detrás de un barco Tengo el derecho de estar allí Es la sala de chicas Sé, sé Solo quiero ser completamente claro De lo que sucedió Y no me cree tampoco Lo que dije Es lo que dije ¿Qué? Entonces, se quedó Me quedó Me salió aquí Preguntando lo que hacer ¿Vas a lo despejar? Esto es una asociación Es una asociación Voy a mirar a lo personal Gracias por la atención a mi atención. ¿Eso es todo? Después de lo que te dije? Continuaremos esta discusión, luego, en mi oficina. Por favor, vá fuera con el resto de tu clase ahora, señora Caulfield. Bien, no creo que este drone académico no va a hacer nada, incluso si la familia tiene Blackwell ahora. ¿Puedo resucitar y cambiar mi historia? Hi, Brooke, déjame pensar. ¿Quieres volar mi drone? Me encantaría. Me encanta. Me encanta aviones y balones y... Esto no es nada. ¿Sabes lo que realmente es un drone? Un arma, ¿verdad? Uy, tú lees demasiadas sitios de conspiración. Esto puede ser demasiado complicado para ti. Llega, Warren dijo que estabas inteligente. Por favor, pulga. Ok, no me va a hacer caso. ¿Qué nombre es un nombre complicado para un pequeño drone? Mmm, ok. Sí, no me voy a veras. No una fun. D ¿Lo leí? ¡Ay, mira! Me dejó... A este sí le puedo tomar foto. Y el pájaro se queda como que, ¿qué haces? Tiene que haber una razón y debo descubrir cuál es. ¿Cuál va a ser tu primer movimiento? Uh... ¿Campar? ¡Eres una posea! Si no puedes llamar un simple nose-slide o un tri-flip, debes salir. ¡Oh, claro que puedo! Yo, solo... ¡Mira el max! ¡Vení a un nose-slide! Pero me gustaría ver a alguien hacer un tri-flip. ¡Oh, malo! No eres una posea. No, solo no puedo skater por la mierda. ¡Oh, cheque! Vamos a destruir algunas ruedas para ti. ¿Qué quieres ver? ¡Va a un tri-flip! ¡Vamos a traver a toda esa acción! No sabe hacerlo. Foto. ¡Oh, sí! El dolor, amigo. ¿Qué pasa, Daniel? ¡Oh, hola, Max! ¿Puedo, um... Puedo, um... Puedes preguntarte una pregunta? ¿Puedes preocuparte... ... de dejarme dibujarte? ... de esa... ... de esa... ... de esa... ... ¿Puedo dejarme dibujarte, Daniel? ... ... me hace sentir como una musea. Es divertido, deberías decir eso. Estaba pensando en mi verdadera noticias. Rachel Amber. Es difícil evitar que las fotos de suerte en la campus. Me hacía ver la cara hermosa en una foto de la violencia. Ella tiene un buen corazón. Bien, ¿por qué empezaste a dibujar? Aunque no tengo que ser un paso atrás de Rachel. No, 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 no. Oh, eso es una buena postura. Oh, genial. Estamos haciendo amiguitos. Conociendo a los estudiantes. O sea, cuando se nota que aquí está súper mal, ¿no? Todo. Oh, es un... Dibuja bien el vato. Ah, mira, aquí está la ardilla. ¿Qué pasa? Esto va a ser demasiado lleno. Al menos es para un cero. Se ve abajo. ¿Se ven? ¿Estás bien? Estoy de la toda humanidad hoy. Desculpa de ser una quina de Dramaquín. ¿Hay algo... Max, me gustaría estar sola, si no te preocupes. ¡Oh, mira! ¡Es Max Caulfield! ¡The Selfie-Hull of Blackwell! ¡Qué maldito gimmick! ¡Even Mark, Mr. Jefferson, falla por tu hipster hibster! ¡The Daguerrean processor! ¡Nos podrías incluso decir eso! ¡Pero supongo que tienes tu meditación! ¡No! Ahora sí veo por qué le dice que es una... eso... ¡Pero supongo que tienes que encontrar otro camino a la dorma! ¡Nos no estamos moviendo! ¡Oh, espera! ¡Maldita esa pose! ¡Muy original! ¡No te preocupes, Max! ¡Puedo poner un filtro de vintage en el justo antes de postarlo en todas las redes sociales! ¡Ahora! ¿Por qué no vas a mierda tu selfie? ¡Oh, sí, Victoria! ¡Puedo sacar tu mierda de mi camino! ¡¿Qué diablos?! ¡¿Estás brindando?! ¡Mira esto! ¡Suscríbete, Victoria! ¡Es solo agua! ¡Sí! ¡Agua en mi cashmere! ¿Sabes cuánto costa este vestido? ¡Suscríbete! 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 ¡No se quitaron, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Buenos soldados! ¡Y aún se está estiliza! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya va a serlo! ¡Hay que sentarnos a... ¿El show?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver... Uh... Hey, Victoria... ¿Qué quieres, Max? Sorry... No me aguante las ganas... ¡No! ¡No digas una palabra, Max! ¡Oh, espera! ¡Maldita la pose! Y no hay filtro necesito antes de postar esto... Ahora, por favor, mueve... Tengo un día maldito y voy a mi habitación... ¿Tienes eso? Sé dónde vivas... Así... ¡Maldita atmospérico! Necesita desplazamiento... Eh... Nada... Ah, sí... ¡Oh! Me siento tan agradable simplemente relaxar... Este día ha sido tan maldito bizarro... Y se siente que se ha ido por siempre... Tal vez me levantaré ahora... Y descubriría que estaba sueñando todo esto... ¿Qué dice? Parece que Dana me dejó un pequeño post-it... No... Presté... Toma el prestado a tu memoria... Para ver algunas pelis mientras estudio... Si la necesitas, buscaba en mi habitación... Bienvenido a las reales drama queens de Blackwell... ¡Oh, Juliette! Esto es tan estúpido... ¡Hey, Juliette! ¿Es todo cool? ¡Oh, sí, Max! ¡Hace a Dana en la habitación porque estamos cool! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¡Dana ha estado sextando con mi abuelo! ¡Ouch! ¿Cómo se encontró? ¡Uh! ¿Por qué me importa? ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué me preguntas? ¡No hablas! ¡Pero hazlo con tu cámara! ¡Eso es por eso que estoy hablando con ti ahora! ¿Cuál es mi último nombre? Um... Juliette... Watson? Juliette Watson... ¡Uh! Estoy flotada... No pensé que sabías mi nombre... ¡Por supuesto que sí! Solo porque no hablo mucho, no significa que no me importa... Entonces... ¿Cómo descubieras sobre ellos? De acuerdo a Victoria... Dana haría cualquier cosa... Para darse a una quarterback... De acuerdo a Victoria... De acuerdo a Victoria... Hmm... Ella ve el sexto... Y Zachary no responde a su teléfono... Una vez que Dana lo admite... Ella puede ir... ¡Pero a la mierda! ¡Maps! ¡Sueve que no ha hecho nada! ¡Pero yo pensé que Victoria lo hizo! ¡Pero yo pensé que Victoria lo hizo! ¡Sé que la grupo está en su sala! Yo creo que podemos ver... ¡Maps! 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 Y espero lo que sea. ¿Crees que me quedaría con Zachary? No, pero me siento estupido y contento. Te daré una cena. Aún me ame? Y tú lo haré. Gracias, Max. Tú eres como el ninja de Blackwell. Ahora veamos lo que Zach tiene que decirle a Victoria. Me dejaste libre. Gracias. La conducción de flash drive está en mi mesa. Ok. De hecho, un líder popular como Dana tendría un millón de amigos. Es tan fascinante llegar a mirar a la vida de Dana. Y, sí, Max, tan malvado. Ahí está esa fiesta de flash drive. Debe proteger mi preciosa, así que Max nunca tenga que esconderlo de nuevo. Vamos ver. Debería asegurar que todo está todavía dentro. Creo que Warren olvidó esconder el folder de party buster. No pensé que la abriré, no importa lo que es temprano. Tengo mi respeto de mi. Dana admitió estar embarazada y me di cuenta de que todos sus amigos tienen problemas. Elisa, mueve tu cabeza. Si lo intentas, Max. Ahora, eso es lo que estoy hablando. En realidad, me ayudé a alguien. Miren los aves. Otra vez el oficiales. La vez pasada no me creyeron, así que esta vez vamos a tener evidencia. No. 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 No, no. 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 Oh Max, eso fue genial, creo que te asustaste a él por mucho tiempo. ¡Un perrito! ¡Cucho! Bueno. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Esa es una referencia, ¿no? No, 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 no. ¿Dóctor Warren? ¿Dóctor Warren? Podemos viajar en el tiempo, ¿no? Vamos a confrontarlo. ¿Dóctor Warren? ¿Dóctor Warren? ¡Vamos! 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 ¿Qué haces?